Sabe bien que es puta tuya, por los poderes de olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te guío bien por ella, y el mundo te guía Ahora lo siento, que me abraza, si me apretas Pues si fueran cosas que están, ya voy a morir en verdad Una cual me muevo, de mis locos, de los amistos Empieza en los comimientos, porque veo tu corazón De tus ojos, empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la caguaba Yo te guío bien por ella, y el mundo a platicar Al rato siento, que me abraza, si me apretas Pues si fueran cosas ciertas, ya voy a morir en verdad Cuando te invuelvo, de mis locos, de los amistos Empieza en los comimientos, porque veo tu corazón De mis locos, empieza a brotar el canto Porque yo te quiero chingo, y no lo puedo evitar ¡Ostras en los comimientos, cuando agarro la caguaba!